Hola, hola gente, yo soy La Cejona de YouTube y quiero contarles que tienen que estar muy pendientes porque mañana es el Rose de Oxygenados Squad Tú, ¿estás nervioso porque mañana es el Rose de Oxygenados Squad? Siento que la vamos a dar, esta canción es mi canción Sí, sí, sí Vamos, oye, está un momento sueldo, ¿no? Alcanzas, está saliendo al final ¿Entramos de acá? Sí, para salir de acá del grupo Buena, buena Chicos palas falsas Cuchillo por falsa Cuchillo O matarte Si tuviera fe Faltan 5 horas para el estreno del Rose de Oxygenados Squad Hola amigos, bueno, recuerden que el día de hoy sale el Rose de Oxygenados Squad Así que va a estar buenísimo, se lo tienen que ir a ver, no se lo pierdan Solo faltan 3 horas para el Rose de Oxygenados Squad Faltan 3 horas para el Rose de Oxygenados Squad Dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas Yo, 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 yo necesito ya el Rose de los Oxygenados Oigan, faltan solamente dos horas para el Rose de Oxygenados Squad ¿Cuánto falta? Una hora, una hora, una hora, una hora ¡Ya falta una hora! ¡Una hora! Falta una hora para el Rose de Oxygenados ¡Una hora, una hora, una hora, una hora, una hora... ¡Una hora, una hora, una hora, una hora, una hora... ¡Para Rose de Oxygenados! Yo sí he dado Rose de Oxygenados I'm shook Ay no Me cago Somos oxy Retrasado Si, si, si Personas retrasadas No sabemos nada de nada Y con medio millón de vistas Medio millón Medio millón Medio millón Amigos sigo escuchando por milésima vez El rock de los oxigenados Y siento que esta canción la voy a poner de ringtone En mi celular porque es demasiado kawaii Personas retrasadas No sabemos nada de nada Pero no se esperaban Sofía se besa con Javier Siendo gay Perrea Pérez Perrea por el millón Perrea por el millón Por el millón Pérez Eso Sofía se besa con Javier Siendo gay Y no se lo que pase Somos oxy retrasados Si, si, si El tinte en el pelo nos pone así Personas retrasadas No sabemos nada de nada Pero no se... Somos oxy retrasados Si, si, si El tinte en el pelo nos pone así Personas retrasadas No sabemos nada de nada Pero no se... Hola Hola ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hago? Hola Hola Hola